Daniel, bueno, ayer empezaron con lluvia la vacunación, ¿cómo va hoy? Sí, empezamos, sí, por suerte dejó de llover unas horas antes del inicio de la campaña. Bueno, comenzamos en el barrio sur y, bueno, vamos haciendo como habíamos anticipado, domicilio por domicilio, bueno, contando con la buena predisposición de los vecinos que, bueno, ha aceptado muy bien el tema de la vacunación. Así que, bueno, continuamos con el programa. Probablemente nos demoremos un poco más de lo que habíamos estipulado. Pero, bueno, vamos a culminar con el plan, digamos, tratando de lograr el mayor porcentaje de mascotas vacunadas. Dos cosas, ¿tenés idea más o menos qué cantidad de mascotas han vacunado ya? Por el momento llevamos algo más de 200 vacunaciones. Tenemos en cuenta que ayer empezamos, como vos decías, con algún inconveniente meteorológico, pero, bueno, estimamos que va a ser entre 300 por día, más o menos. Ese va a ser el número. ¿Qué pasa donde no hay gente en las casas? Vamos anotando, vamos generando un registro de todos aquellos domicilios donde por algún motivo no se encontraban las personas y tendremos al final de la campaña, haremos un repaso en esos lugares teniendo previsto que tenemos que avanzar barrio por barrio. Por eso lo vamos a dejar al final.